Cada uno opina y dice lo que quiere. Nueva falta de respeto que llega desde Francia, en este caso para Messi. Yo creo que eso fue muy injusto. A Messi se ha referido precisamente Laporta y su hipotético fichaje por el Barcelona. Creo, espero y deseo que el capítulo Messi no haya terminado aún en el Barça. Bueno gente, si ayer hablábamos de las palabras de Adil Rami, central del Troyes, ex central también de Valencia o Sevilla en la Liga Española sobre Dibu Martínez diciendo que es la mayor mierda del fútbol, ahora nos llegan desde Francia unas imágenes lamentables que son de un bar donde colocaron la camiseta de Leo Messi del Paris Saint Germain como alfombra después de que Argentina venciera en la final del Mundial este pasado domingo. ¿Y qué se ve la imagen? Aquí lo podéis ver y se ha hecho viral en las redes sociales. La camiseta del PSG con el nombre de Messi y el número 30 en la entrada de un bar bajo un cartel que pone no olvides limpiarte los pies antes de entrar y eso causó bastantes reacciones. En redes sociales, en Twitter se pueden leer comentarios como este. Otro motivo por el que a Messi y su familia no les gusta tanto jugar en París. Otro motivo por el que debería seguir adelante y volver al Barça la próxima temporada. Esto es lo que escribían varios usuarios pero vamos a hablar precisamente de eso, de su posible regreso al Barcelona que es muy poco probable tras las declaraciones de Laporta al respecto y es que el presidente del Barcelona ha enfriado bastante las expectativas con un mensaje bastante claro. Es obvio que me gustaría que algún día volviese, me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativas. Es jugador del PSG que tiene contrato con ellos, así lo añadió haciendo referencia a las últimas noticias que apuntaban a un acuerdo verbal entre Messi y el PSG. Y es que a la vez que decía esto Laporta también se deshacía en elogios hacia Messi y dijo para nosotros es el mejor de todos los tiempos, lo hemos tenido aquí y se ha hecho un jugador aquí. Estoy convencido de que él en su corazón es culé, es un culé de referencia y siempre estará vinculado al Barça. Nos gustaría mucho que volviera pero es algo que ya se verá. Pero a la vez que decía esto, cerraba por completo la posibilidad de hacer un esfuerzo importante a nivel económico para afrontar su fichaje, haciendo referencia a las famosas palancas económicas. Diciendo lo siguiente, las palancas se hicieron para salvar al club porque estaba en una situación muy complicada. Ahora la liga ha establecido límites a las palancas, sabría hacer alguna operación de estas pero no sería para afichar a ningún jugador. Así lo dejó de claro Laporta. Y mientras decía esto Laporta, ya se acabaron los festejos en Argentina por la consecución del campeonato del mundo. Y aquí podéis ver tanto a Leo Messi como Papu Gómez rojos completamente por la insolación después de los festejos como decimos en Buenos Aires. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias.